...de haber sobornado a Antonio Garrido a los guionistas, por activa y por pasiva, cuando consigue Mario estar con Jimena, Jimena también lo abandona. Sí, sí. Es mi sino. Es mi sino, Jimena se va y Mario se tiene que convertir ahora en el padre y la madre. Si antes eran dos pilares básicos sobre los que se sustentaba esta familia, pues ahora solo va a quedar uno, que es Mario, y Mario va a tener que tirar para delante de todos. Bueno, hay nuevas caras en los protegidos en esta tercera etapa, que se llama El origen, por cierto. Entre ellas, Marta Torney, si hablamos del amor y de Mario, pues tenemos que incluirla a ella, ¿no? Bueno, eso se irá viendo poco a poco, porque yo de momento lo que he leído de los guiones y lo que he rodado es todo lo contrario. Suponemos que sí, que más tarde, más temprano, bueno, pues habrá ahí una tensión sexual y habrá ahí una historia amorosa, suponemos que sí. Pero de entrada a Mario, eso, en la llegada de este personaje, lo que le causa es una profunda animadversión, porque sin querer la compara con Jimena. Bueno, hablando de mujeres guapas, yo estoy aquí leyendo Marta Torney, pero es que has estado en nada, hace nada con Salma Hayes, luego con Natalia Berbeque, vas a estar con ella en la nueva película de Jorge Torregrosa. Bueno, rodeado siempre de mujeres guapísimas. Sí, sí, es que todos los tontos tenemos suerte. Yo en ese sentido no me puedo quejar. Hombre, yo de lo que sí me alegro mucho es, por ejemplo, de haber conocido a Salma Hayes. Y claro, cuando vas a trabajar con alguien así, pues dices, cuidado que ahí viene una estrella de Hollywood, ¿no? Sí. Y después te das cuenta de que todo el mundo es igual en todos lados y que es una mujer normal y corriente, es una tía fantástica y que, bueno, lo de la estrella de Hollywood y todas estas cosas, toda esa parasternalia la pone la gente alrededor, los que de verdad son trabajadores de esto, no van de estrellas ni nada de eso. Y la verdad que fue muy gratificante trabajar con Salma Hayes. Con Natalia, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y ya trabajé con ella en una serie que hicimos en la 1 que se llamaba El filo de la ley, que curiosamente yo hacía de su amante. Y también es una chica fantástica, guapísima, con la que me encuentro prácticamente a diario en el gimnasio. Ah, fíjate, o sea que la tienes cerca. Te estaba escuchando y he oído alguna declaración tuya que tú hablas castellano y cuando te relajas empiezas a hablar con acento andaluz. Y ya lo estoy notando, es decir, que te notas un poco a gusto ya, ¿no? Te has dado cuenta que hemos empezado hablando en castellano y ya estoy hablando la vez más en Andaluz, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad, siempre me pasa. Sí, sí, es verdad. Bueno, que volverás a Andalucía, pero ya casi en Navidad. Sí. Bueno, yo la verdad que cualquier excusa es buena para irme otra vez para abajo. Quiero decir, yo este fin de semana me voy otra vez para allá, para Sevilla. Porque sí, sí, la suerte tenemos que estamos a dos horas y media nada más. Sí. Y en cuanto puedo, me escapo, ¿no? Cualquier excusa es buena para irme para allá, para mi tierra. Pero vacaciones, vacaciones no voy a tener de momento hasta Navidad porque vamos a hacer esta tercera temporada que empezamos en junio y vamos a estar hasta Navidad rodando. y antes de que termine el verano lo compaginaré con la peli esta de... con Natalia Berbeck y Jorge Paragrosa. Por cierto, que los rodajes me dicen por ahí que estás pasando mucho calorcito. ¿Qué está pasando? ¡Ah, ja! Esto es rigurosamente cierto. No, hombre. Lo que pasa de entrada es que lo que estamos grabando se va a ver en otoño-invierno. Por lo tanto, la ropa que tienen que llevar los personajes, pues es de otoño-invierno. Y claro, estamos en Madrid que estamos a treinta y tantos grados. Y después pasa que te metes en el plató y por muy bien acondicionado que esté el plató, tal como te metes y enciendes los focos, pues a primera hora de la mañana se puede estar, pero a partir de las doce yo te aseguro que estamos a cuarenta grados. Pero todo el mundo. Y nosotros al fin y al cabo estamos, bueno, pues vale, estamos actuando. Pero los técnicos que están tirando cables, moviendo los focos y acarreando cámaras, estos tienen el cielo ganado. Madre mía. Sí, hay muchas veces que los que no actuamos, no tenemos esa profesión, pues creemos que solamente son sueldos millonarios, buena cara, pero hay todo un sufrimiento detrás del que nos podrías hablar un poquito, Antonio. Sí, hombre, yo con amigos míos y amigos muy allegados que me preguntan, bueno, y tío, ¿tu jornada laboral cómo es? Y yo se lo digo, digo, mira, nosotros, por ejemplo, la jornada de rodaje son diez horas más una. Son once horas el tiempo en el que yo llego al plató y salgo de allí. Yo estoy allí once horas, pero aparte le tengo que sumar el tiempo que yo dedico cuando estoy en mi casa a estudiarme lo que tengo que decir al día siguiente. Claro. Entonces, yo llego a casa y sigo estudiando. Conclusión, yo me levanto normalmente, nos levantamos seis, seis y media de la mañana, y cuando llego a casa son las ocho de la tarde como temprano y me tengo que poner a estudiármelo el día siguiente. Bueno, claro, mis amigos lo que dicen, tío, pues yo no sabía que esto era así. Pues mire usted, pues no, pues la gente normalmente no lo sabe. Incluso el otro día me cruzaba con un amigo y me decía, pero ¿vosotros cuánto tiempo tardáis en hacer un capítulo? Digo, pues no sé, dice, ¿el capítulo cuánto dura? Digo, pues más o menos una hora y media. Dice, entonces, ¿qué tardáis? Unas tres horas o por ahí en hacerlo, ¿no? Y digo, no, tío, nosotros solo de rodaje, solo de rodaje tardamos aproximadamente entre nueve y once días. Madre. Más el tiempo que ha tardado un tipo en que se le ocurra y escribir ese guión, más la preproducción, más el hecho de la producción, más después la postproducción. Al final, en hacer un capítulo prácticamente se tarda un mes. Fíjate. Y esto es lo que la gente no entiende. Claro, como para que haya alguien por la calle que te pregunte, oye, ¿qué pasa con esta trama? ¿Cómo es el desenlace? Después de todo el trabajo que tiene, dice, en diez segundos te lo voy a contar. Pero te habrá pasado miles de veces cruzarte con alguien en el ascensor o en un supermercado que te haya preguntado por el desenlace de alguna historia. Sí, 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 siempre, siempre. Lo que pasa es que yo siempre contesto con la misma broma, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿y los protegidos en qué termina? Digo, los protegidos en dos. ¿Por qué? Y ya está, ¿no? Hacemos esa broma y ya está. Sí, no, la gente cree que... Pero que esto no tiene por qué la gente tampoco enterarse que es difícil. Yo creo que esto de lo que se trata es de hacer algo que creo que es complicado, que parezca fácil. Que en esto radica, ¿no? Trabajar de verdad duro es estar echando alquitrán ahora en verano, o estar recogiendo aceitunas, o estar picando piedras. Eso es trabajar duro. Nuestro trabajo tiene su aquel, como todos los trabajos, pero por lo menos la mayoría de los que estamos en esto nos encanta hacerlo. Cuando tú vuelves a Salteras, a Sevilla, ¿qué te trata? ¿Como un niño bonito? No, 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 para nada, para nada, para nada. A mí me encanta irme a Salteras, a mi pueblo, porque allí no soy Antonio de la tele. Allí soy el chico de Bustamante, porque allí nos llaman los Bustamantes. Bueno, es que es su familia numerosa, ¿no? Sí, nosotros somos cinco hermanos, sí, sí. Cinco hermanos y mogollón de sobrinos y mogollón de primos, y somos mucha gente. Y además me encanta porque tener una buena familia alrededor es muy sano, que además muchas veces te pegan alguna que otra colleja cuando se te va un poco la pinta. Dime alguna de ellas, anda, de que se meten contigo tus hermanos, ¿qué te dicen? No, no, bueno, pues esto es algo que, no sé si, bueno, si te lo cuento, no pasa nada. Claro, si no nos escucha a nadie. Claro, es que es verdad, es que es tontería. Yo recuerdo una vez que entré, estaba yo trabajando en Canal Sur, y estaba haciendo el culebrón de allí a Rayán, y hacía poco había trabajado en Andalucía directo, y los programas especiales de allí también los presentaba yo, total. Estaba yo como en un momento de apogeo, de popularidad importante ahí en Andalucía. Y entré en un restaurante con mi hermano y con unos amigos, y entré en el restaurante y vi que todo el restaurante me miraba. Y entonces, cuando nos estábamos sentando para cenar, le dije a mi hermano, le digo, tío, ¿qué va a ser de mí el día que yo entro en un restaurante y no me mire nadie? Y me miró y me dijo, niño, pero tú eres tonto, ¿a ti te ha mirado alguien nunca? Es que ahí es cuando aterrizas. Claro, pero fíjate, ¿no? Lo fácil que es que se te vaya la pinza, y lo bueno que es tener a gente que te quiere a tu lado para decirte, tío, pues los pies aquí. Claro, y que cuando a lo mejor no estés arriba y te mueras de sueño, sino de hambre, como esa frase con la que comenzábamos la conversación, pues te voy a decir, vente aquí, vente aquí, que podemos tomaros una caña juntos y punto, ¿no? Claro, yo tuve además mucha suerte con un muy buen compañero, Rafa Cremades, que estuve trabajando con él en Canal Sur, pedazo de compañero, un pedazo de periodista, que me enseñó muchas cosas, y una de ellas, la más importante, me dijo, Antonio, ni cuando se está arriba se está tan arriba, ni cuando se está abajo se está tan abajo. Exacto. Y eso me lo repito más de una vez. Sí, porque al fin y al cabo tú tienes tu familia, esos bustamante, y vaya o no bien la televisión, tienes a tu gente. Claro, que es de verdad lo que importa, lo que importa. Hace poco en una entrevista me decían, ¿cuál es tu ideal para ti, que es la felicidad, o una vida feliz? Digo, ¿a mí? Una cena un sábado por la noche en la casa de mis padres en el jardín con toda mi familia alrededor. Eso es el ideal de felicidad. O sea, ni siquiera un premio como el que recogiste en la ATR a Los Protegidos te hace tan feliz como estar con tu gente. Que va, no, no, de verdad, de verdad, o sea, yo, no hay cosa que más me guste que estar con los míos, estar con mi gente, o con mis amigos en un bar, tomándome una cerveza, hablando de cualquier cosa que no sea importante ni trascendental. Hablando de cualquier cosa banal, yo ahí es cuando más a gusto estoy. Bueno, para terminar, vamos al origen, que es esta nueva temporada de Los Protegidos. ¿Alguna cosita que les quieras decir a los oyentes para dejarles a mire en los labios? Pues que el nombre ya lo dice de esta temporada, es el origen. En esta temporada vamos a ir descubriendo por qué le pasan estas cosas a estos niños, de dónde les vienen, por qué tienen esos poderes, quiénes fueron los primeros. Y que en esta temporada, aparte de la incorporación de nuevos compañeros y nuevos actores, que es un soplo aire fresco para la serie, en esta temporada estamos trabajando muy duro porque tenemos mucha audiencia y eso nos crea una responsabilidad importante y nos hace trabajar cada día mejor porque se lo debemos a la gente que nos ve. Pues ya ven, Antonio Borrido, será actor, será presentador, será lo que quiera, pero sobre todo es un tío de familia y un tío muy currante. Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros.